Bueno, venimos al centro, se dice 1, 2 y 3 y lo representáis. Presión corporal gana a ti mismo, si mismo gana a fútbol, el fútbol gana a presión corporal. A ver, por orden que tú lanzaremos. Y el que gane, va a pillar a las que pierde, y el que pille se cuesta y luego al final se hace pleno. Y el que gana, pilla. Y el que pille y el que tenga más pillado, que gane. Hasta el final de la... ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vais a representar? A todos. A todos por el que se presenta. Salimos todos a representar. ¡Vamos! ¿Vale? Aquí la tele. ¿Vale? Venga, vale, vale. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale. Hacemos pole, hacemos pole. No quiero nada. Todos juntos. Tú tienes que hacer el cesto, o de presión corporal, o de ciclismo, o de fútbol. Los chicos ya se proyectan. ¿Vale? Si haces un peligro, ejercitimos, pierdo tú. Entonces... Por favor, vale. ¡Vale! ¡Vale, la tía! ¡Vale! ¡Vale, la tía! ¡Vale! 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 ¡Vale, tres, 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 uno, dos y tres! ¡Vamos equipo! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! Esta es la última, pase entre pase. ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venidia! ¡Venidia!